¿Personalmente este libro? Bueno, vamos a ver, este libro lo voy a dejar de una cinta de escritores, entonces, evidentemente, puedo decir yo si hay que tirar con esos temas o por otros, porque, bueno, una cinta de escritores suele tener un ritmo, un tema, y la realidad de eso van las ponencias. En este caso ya hay literatura estudiana y compromiso, por lo cual hay, bueno, unas más y otras menos, la de Rubiera, debo recordar, y era la más centrada en este motivo. Hay otras, bueno, pues que tienen un cáncer más histórico, como los tuyes de Sobre la bandera, o los de Rabío y Belén, que es el tema de la moza, también sobre los símbolos de Asturias, que, pues, está la parte de Ángel Linda, que evidentemente... ¿Qué te pareció? ¿Qué hiciste? Bueno, y interesante, y he de estos... Sí, lleguía. Y he de estos... No la correciste. La correcimos, te apá. Y he de estos autores literatos o intelectuales que están al margen, ¿no? Y decir, desde que siempre hay interesante... Bueno, muérate donde te muevas, ¿no? Siempre hay interesante ver otras partes, ¿no? Y entre otras opiniones, otras cosas, ¿no? Se puede estar con un acuerdo... Sí, no sé... Conocí eso antes de venir a... No había conocido aquí un día... Ya, bueno, yo me conocí en Aragón. En fin, en una calle en Zaragoza, he escrito la letra del himno de Aragón. Y bueno, en Madrid también... Pero es verdad que llegué de los antisistemas. Que no llegué... Da la cara donde da la cara. Pero no llegué un poco del típico escritor oficial o poeta oficial, académico o de un típico... Pero vamos, yo cuando voy a cualquier actor de Ángel de Linda, tanto en el círculo, llena. O sea, llegué tremendo el cañón. Que lo tenemos porque yo soy una persona muy entrañable. Yo soy lo fascinado, lo que está más callado... En Madrid hay muchos que somos fascinados, que somos mujeres. Que en el público, que en el público, ¿no? Claro, claro. Sí. Probablemente a veces te da más esos que los socialistas, ¿no? Sí. Ah, y después está... Bueno... Es también decirlo... La parte está poética de los hospitales. Está... No, está de parte que firma como encendada, ¿no? No. Bueno, pero eso fue culpa mía. Porque él me dijo que no pusiera encendada. Por eso que yo pusiera encendada. Porque yo lo de María... No sé, yo no lo entiendo todavía. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Fícelo bien. Porque fue la comisión que me puso él. Y el poema... Fue una encargo mío. Porque tuve que sacarlo un poco... Hay veces que tienes que hacer este tipo de cosas. Ya que no hay nadie que se sienta. Pero la verdad es que... Obligóme él a poner marijana en la galana. No tiene que poner a encendada. Pues ya me sorprendió que la roga no le pongo a encendada. Ah, bueno, bueno. Me supongo que sería otro tipo de poesía que tuviste en encendada. Sí. Realmente... A mí sorprendió... Bueno... Sería un tipo de poesía menos... No de ese tipo, un poco más... Y una poesía bastante más elaborada y más histórica. Y una poesía más histórica... Y otra poesía... Bueno, que a mí... Bueno, a mí... Y creo que ha... Al ciudadano completo... Bueno, cuéntanos. A ver, ¿qué nivel había? En... En... De Mieles... De la Casa de Cultura... Todo lo cuesta. ¿Qué nivel viste? Bueno, había... ¿Cómo ves el nivel de años para acá? Desde tu punto de vista. Porque no es la primera vez que estáis de Xurao. ¿Eh? Que siempre criticamos a los Xurao. Bueno, cuéntanos algo. A ver cómo ves el nivel. Yo en el Xurao creo que había dos niveles. Ajá. Bueno... Digamos... Mediocre. Valle. 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 Y... Cuando vamos al planeta... Pues habrá varios niveles. Los mediocres son muy buenos. Pero pues había niveles buenos. Bueno, que vienen bastantes. Y después había un que se me salía... Y era de Ángel, ¿no? Y era de Ángel, ¿no? Una mucha diferencia que era de Ángel. Que yo nunca pensé la verdad. Vamos. Y si me pasó en la cabeza... Que te voy a hacer un momento. No.